Saludos, nos vinimos hasta la Suiza de Turrialba porque aquí terminará el Cross Costa Rica que será el 4, 5 y 6 de noviembre, la segunda edición que va a estar realmente espectacular. Aquí en el Hotel Casa Turire saldrá y llegará la tercera etapa. Nos vinimos para acompañar a Federico Ramírez en el recorrido que hizo de reconocimiento de los 50 kilómetros que tendrá esa última etapa del Cross Costa Rica. Vamos a acompañarlo, esto fue lo que nos dijo y esto fue lo que se topó el ICO en este recorrido por la Suiza de Turrialba. El recorrido bastante, yo creo que bonito, tiene todo, sus subidas, sus descensos, sus travesías por río y todo. Ahorita estamos a la mitad del recorrido y bueno, la verdad que me parece bastante bonito, yo creo que para ser ya el último día de Cross Costa Rica, yo creo que no es como imaginaba, lo que marca la elevación, pues sí tiene sus subidas duras pero también sus descensos, entonces yo creo que a una con otra y bueno, como te digo, ahorita estamos a la mitad y creo que quedamos bastante bien. Va a ser el último día pero no va a ser de rodar, lo hemos visto con muchos ascensos, es complicado, verdad, y hay que sumarle que en esa etapa ya van a tener dos días, digamos, también de recorrido. Sí, la verdad sí, hay que sumarle eso, verdad, hoy es reconocimiento, las sensaciones son otras, ya el día de la carrera ya es un poco más rápido, también más intensidad y sí, se hace un poco más dura, pero igual, ahí como te digo, sus buenas subidas, sus buenos descensos y la verdad que uno aprovecha en los descensos para recuperar un poco y aprovechar nuevamente un poco las fuerzas para lo que sigue de subida. Buenos días, ha sido un recorrido muy exigente, desde el inicio tiene buena subida, ya luego viene una bajada técnica que sí hay que prestarle atención, en el caso mío me gusta mucho subir, entonces la parte de subida la he visto muy entretenida y la de la bajada sí sé que tengo que entrenarla bastante para que no me saquen ventaja bajando y bueno, aquí donde estamos sí, a mitad de carrera, pues guardar un poco la energía para ese cierre porque sigue todavía más ascenso, entonces sí, la verdad que hay que cuidarse desde el inicio, tanto subiendo como bajando para poder realizar un buen cierre. Un recorrido exigente para mí, bastante duro, empieza con bastante ascenso, tiene un descenso extendido, piedra suelta, técnico, pero se presta para bajar rápido y recuperarse, ya el resto es aprender a medirse, pero hoy estamos en reconocimiento como dijo Lico y bueno, ya cuando vamos a llegar acá ya llevamos dos días anteriores, entonces va a ser diferente, va a ser más exigido, pero está 100% pedaleable, no he visto una sola parte que haya que caminar, todo se sube, todo se rueda, se baja muy rico y va a ser una excelente carrera de mucha exigencia y bueno, es el Cross Costa Rica, verdad, es algo duro y a exigirnos, vamos a ver de qué estamos hechos, yo primero esta va a ser la primera vez que hago el Cross y que nos vaya bien, que nos permita terminar. Bastante bonita, exigente, un poco diferente a la primera, del primer Cross Costa Rica, ya que tuve la oportunidad de poder hacerlo y completar las tres etapas. El tercer día fue un día bonito y lo peculiar es que esta vez el tercer día va a ser totalmente diferente, con un poco duro, hay que administrarse bastante, pero los escenarios y los paisajes son espectaculares y como le digo, nada más es saber guardar las fuerzas, porque en realidad cualquiera lo puede hacer, estamos cornealmente invitados todos. Va a ser una carrera sumamente interesante, sumamente reñida, una carrera sumamente dura, con corredores de primera categoría y va a ser un espectáculo increíble para la gente que ama y le gusta el mountain bike. Día uno salimos de Herradura, en el maravilloso lugar de Adventure Park Vista a los Sueños, es una subida de dos kilómetros para iniciar a un 30%, 25%, con un calor interesante. Vamos a cruzar el Parque Nacional Carara por un lugar nuevo, vamos a llegar a Hacienda del Rodeo. El día dos salimos de Paraíso de Cartago y llegamos acá al Hotel Casa Turire, pasando por la Cuesta de los Martínez, que es una cuesta de un kilómetro con 300 metros de ascenso, o sea, un promedio de 30% de ascenso. Vamos a pasar por el Parque Nacional Tapantí, descenso por la jungla de Lumo, Pejiballe, llegamos acá. Y el tercer día salimos de acá y volvemos acá en una etapa de 50 kilómetros con 2.000 metros de ascenso, ese día libre para todos los juveniles. Bueno, el buen día que nosotros vamos a tener acá en Casa Turire es el uso de las instalaciones. Entonces, tienen derecho a piscina, jacuzzi, senderos, visitar la finca. El almuerzo está incluido en el caso de los adultos, es el menú orgánico. En el caso de los niños, es un menú especial para los niños. Y pueden estar aquí durante el día. Tenemos duchas, tenemos áreas para cambiarse. Y ellos también pueden estar esperando a sus familiares que están participando en el Cross Costa Rica, en las tres etapas o en el One Day de ellos mismos. Nos pueden contactar por redes sociales, en Facebook y Instagram, Casa Turire, por teléfono aquí al hotel al 2531 1111. Y si es más fácil, por WhatsApp al 62527275. Más información en crosscostaricamtv.com. Ahí tendrán entonces todos los detalles. Invitados para que se inscriban, va a estar realmente espectacular. 4, 5 y 6 de noviembre, el Cross Costa Rica, que empezará entonces en el sector de Jacó y terminará aquí, en la Suiza de Turrealba. Desde el Hotel Casa Turire, un reporte de Tony Arias, aquí en Colombia. Pura Vida.